Bueno, buenos días. Hoy estamos realizando una ruta desde el pueblo de Samamés en el Valle de Lozoya hacia las cascadas de la Chorrera de Samamés. Anteriormente hice hace mucho tiempo una ruta que pasaba por Navarredonda. Iba hacia la cascada y de vuelta a la altura de una quesería volví otra vez a Navarredonda, pero debido a los conflictos que he habido por los comentarios de la ruta que he subido a Wikiloc, pues nada, había pensado hace mucho tiempo en modificarla. Y bueno, pues hoy estoy en ello. Hemos tomado desde el pueblo de Samamés la ruta del Robledal, que nos lleva hacia el pueblo de Navarredonda, evitando mayormente la carretera, que es el mayor problema entre estos dos pueblos, que hay poco camino. Y desde Navarredonda he cogido la senda que está marcada hacia la Chorrera, que es por donde voy ahora mismo. Voy a entrar ahora a la zona del Pinar. Allá abajo está el arroyo del Chorro. Allá abajo arriba está la casa del leñador, llamada así. Y cuando baje abajo, pues subiré entre esta masa de pinos hacia la pista que viene desde Samamés. La enlazaré y me llevaré hasta la Chorrera. Luego a la vuelta, pues cogeré la ruta más fácil, que es desde la Chorrera directamente, bajaré por la pista hacia la casa del leñador y todo para abajo hacia Samamés. Ya será una ruta mucho más... todo tendido hacia abajo por una pista forestal, prácticamente. Bueno, pues nada, el día está bastante caluroso. Hace bastante calor, salió un poquito antes de las 8. Y nada, voy a entrar ahora pasando por un portillo ahí el muro de piedra, que recuerdo que las primeras veces que vine, pues no existía, la verdad. Y el muro, pues la verdad es que de tanta gente pasar, pues al final se caía. Y habrán visto que vamos a por una puerta. Y voy a aprovechar ya para desayunar un poquito de paso. Bueno, pues nada, desde aquí cerramos la misión. Bien.